Hola que tal como estan bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este tutorial voy a tratar de mostrarte como se cambia el idioma a iTunes Que es el programa que sirve para pasar música o videos a tu iPad Ok aquí tengo el programa iTunes le doy doble clic y se va a abrir Ok aquí tenemos el programa como se pueden dar cuenta Aquí el programa esta en ingles, todo esto esta en ingles como se da cuenta Ahora lo que quiero hacer es ponerlo en español Para los que no hablan ingles y quieren ponerlo en español Esta es la forma de hacerlo Ok le damos un clic donde dice edit Después vamos donde dice preference Después de eso aquí donde dice language Aquí tengo seleccionado el de ingles Que es de Estados Unidos Le doy un clic primario Después aquí aparece una lista de idiomas De las cuales puedes traducir este programa En mi caso voy a escoger el de Spanish Que es español Le doy un clic Y después le doy un clic en ok Después de eso cierro el programa Lo vuelvo a abrir otra vez Como se dan cuenta aquí el programa ya esta en español Yo creo que la unica palabra que todavía sigue en ingles es tienda Que es store Bueno creo que esto es todo Gracias por visitar Y gracias a los 180 suscriptores Espero que todos hablan español Y bueno y espero más que eso Pues que aprendan algo relacionado Sobre la computadora O que aprendan a usar la computadora Desde este canal Sería un placer para mi Escuchar que no se en el futuro Alguien digan que aprendió a usar la computadora Porque estuvo aprendiendo aquí Y gracias por todo Se cuidan Que estén bien Adiós